Continuando con las noticias, la policía presó al último de los miembros de la presunta banda de asaltantes. El pasado día 13 de este mes mataron a cuatro personas residentes en el sector Evaristo Morales de esta capital en momentos que perpetraban un atraco. Pablo Luis Santana nos cuenta. Después de ellos lo consiguieron, fue que ellos me pagaron. El apresado Robert Quesada, alias El Compa, confesó haber participado en el crimen de la farmacéutica de 83 años, su esposo de 80 y dos empleadas domésticas, cometido en la casa número 92 de la calle José Fabrea Peña, casi esquina Máximo Áviles Blonda del referido sector. ¿Ustedes la mataron? ¿Estamos caminando? A mí me pagan para que yo maneje mi carro, para que yo lo lleve. ¿Por qué la mataron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Quién te pagó para que tú le manejara a ellos? Ellos. En otro orden, la policía dijo identificarse con la preocupación del presidente Danilo Medina de que es una necesidad imperiosa la reforma y modernización de esa institución. Nosotros estamos con testes con la posición del señor presidente, somos obedientes al poder civil legalmente constituido y nosotros estamos totalmente inmersos y comprometidos con ese proceso de reforma. Asimismo, la policía dijo que todo está preparado para que este miércoles se inaugure la Cumbre Internacional de Jefes de Policías de América, donde se abordará temas relacionados a la criminalidad en el continente. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Un joven de 19 años fue apresado en el aeropuerto internacional Las Américas cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Madrid, España, con dos paquetes de cocaína en su maleta. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que el detenido fue Billy Joel Hernández Pérez, quien tenía la cocaína en su equipaje de doble fondo. El portavoz de la Dirección de Drogas, Roberto Lebrón, dijo que el joven fue impedido de abordar el vuelo UX0088 de Air Europa con destino a Madrid. La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, advirtió este lunes que no tendrán contemplación con aquellos choferes que no hayan renovado sus marbetes, cuyo plazo será hasta el viernes. Osiris Mora no se talla más. Como de costumbre, una gran parte de los ciudadanos esperan el último momento para renovar el marbete de sus vehículos. Y hasta la fecha solo se ha renovado un 75%, según lo informó el director de la MET, Juan Jerónimo Brown Pérez. Hemos dicho, lo que nos interesa es que renueven su marbete. Eso es lo que nos interesa. Brown Pérez dijo además que a partir del 1 de diciembre serán incautados aquellos vehículos cuyos conductores no renueven el marbete. Si se vence el plazo y no haya una prórroga, que nosotros no tenemos ninguna incidencia en ese sentido, pues simple y sencillamente la AMET actuará en consecuencia, como dice la ley, la retención del vehículo. El director de la AMET dio esta información tras firmar un acuerdo de cooperación con el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, para reordenar el tránsito en ese municipio. Todos ustedes conocen que el principal problema que tienen los alcalde de Los Alcarrizos en este momento es el tránsito, el tema de los entaponamientos, el tema del desorden que se genera entre lo que son los diferentes actores. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Bien amigos, hoy sabremos qué tiene que ver la deshidratación con la productividad en el trabajo. Nuestra compañera Diana Encarnación nos habla sobre este tema. Y es que según el Instituto Europeo de Hidratación, una mayor deshidratación aumenta el nivel de cansancio y desciende el rendimiento cognitivo. Durante sesiones prolongadas de ejercicio, se pierde agua del cuerpo, sobre todo en forma de sudor. Y el rendimiento físico disminuye cuando la pérdida de agua excede el 1% del peso corporal. La pérdida de agua bajo temperatura extrema o durante la realización de ejercicios físicos puede ser de unos 10 a 12 litros de agua e incluso más. Las altas pérdidas de líquido se deben recompensar ingiriendo bebidas que suministren los hidratos desechados antes, durante y después de los ejercicios. Esto para evitar alteraciones graves del balance de aguas y las sales minerales. Las personas que trabajan en empresas o fábricas donde la ropa es hermética puede ser afectadas más rápido por deshidratación corporal. Según el informe del EI, el aire acondicionado en las oficinas propicia un ambiente más seco de lo normal, lo que da lugar a la mayor pérdida de agua a través de los pulmones de la piel. Los expertos recomiendan que se debe compensar con una alimentación balanceada las pérdidas de líquidos corporales. En el resumen de salud, Diana Encarnación, Noticias Telemicro.